A que esta estaba visto un poco retrasado. Nada. No, riúnete. Porque te ya no dices nada. Porque no hay nada más que pueda decir. Seguimos cariñando. Chicatura de la cosa. ¿Qué? Chicatura de la cosa. ¿Qué? ¿Qué se escucha? ¿Qué? No, pero esta lección de la noche. No, grabale. No, grabale. La noche de la picadura. Tanta, canta. No quiero que me guste. No muevo.